Una gala que contó con la asistencia de 260 socios y colaboradores solidarios, entre los que se encontraban las personalidades más destacadas de la sociedad provincial almeriense. Un teatro Cervantes lleno a reventar. La junta directiva de A Toda Vela, al completo, que está encabezada por su presidente, Trino Góngora, y completada por Isabel Guirao como directora, fueron recibiendo a cada uno de los asistentes a la gala comida que estuvo servida por el Catering Aniceto. La gala contó con la actuación del grupo musical Los Vinilos, en las que hubo muchas sorpresas y contó además con la presencia en el acto de Ina Soria y María Victoria Granados, y que junto a Isabel Guirao, Antoñita Granados y Catalina Martos, fueron las fundadoras de A Toda Vela. La gala sirvió además para presentar un proyecto que van a realizar junto con Orange y Coiki. La paquetería a corta distancia que distribuyen, a partir de ahora, va a participar desde A Toda Vela. Personas con discapacidad llamarán para facilitarles el momento y lugar de entrega. Además, en la gala se vendió la pulsera de la amistad, que lleva el símbolo del infinito y de A Toda Vela, que representa, afirman, lo que les ha movido durante estos 20 años.